Mi amigos, sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias actualizadas del momento. Te contamos que más de siete legisladores republicanos permanecieron sentados repetidamente durante las ovaciones de pie para el presidente Veloudimir Zelensky durante el discurso del líder ucraniano ante el Congreso el miércoles. Según un reportero, todos se unieron a las ovaciones de pie durante las últimas partes de su discurso. Zelensky fue recibido calurosamente en el Congreso como parte de su primer viaje fuera de Ucrania desde que cruza de su país el 24 de febrero. Hablando ante una sesión conjunta del Congreso, Zelensky agradeció al pueblo estadounidense por su apoyo y rindió homenaje a los legisladores de ambos, partidos que han brindado apoyo a Ucrania dirigiéndose al Congreso. Amigos, el discurso de Zelensky fue recibido con entusiasmo por la mayoría de los demócratas. Se unieron a las repetidas ovaciones de pie mientras prometía que Ucrania rechazaría al ejército de Putin. Sin embargo, un pequeño grupo de republicanos de derecha de la Cámara pareció menos impresionado y permaneció sentado, durante al menos algunas ovaciones. Los representantes Matt Gaetz, Lauren Boebert, Andrew Clyde, Diana Harshberger, Warren Davidson, Michael Clyde y Jim Jordan permanecieron sentados repetidamente en ovaciones de pie mientras Zelensky pronunciaba su discurso, según el reportero del Congreso de Axios, Andrew Salander. Lagan Caldwell, tuiteó, durante una ovación de pie, el representante Clyde, republicano de Georgia, fue uno de los pocos que no se puso de pie. Cuando el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, lo alentó a ponerse de pie, Clyde pareció pronunciar, no lo soy. No lo soy, mientras sacudía la cabeza. Esta versión de los hechos fue apoyada por Solender, quien dijo que Clyde sacudió la cabeza a una colega a su lado que se puso de pie. Boebert luego publicó un video diciendo que no apoyaría enviar dinero adicional a esta guerra hasta que el Congreso reciba una auditoría completa de adónde se ha ido nuestro dinero. Y cuéntame qué opinas de las reacciones de estos republicanos. Dios guarde a los Estados Unidos de América.